Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el piloto francés Jean-Éric Bernier. Bueno, como ustedes sabrán, Jean-Éric Bernier se rumorea que podría ocupar el lugar de Kimi Raikkonen para el próximo año, o sea, en 2016. Y según eso, ha admitido que la llegada de Sebastián Fettel al equipo Ferrari le ayudó a entrar al mismísimo equipo Ferrari. Recordemos que él, después de dejar el equipo Tororroso, fue fichado como piloto de pruebas del equipo Ferrari y recordemos que actualmente es piloto de la Fórmula E del equipo Andretti, de la Fórmula E. Y bueno, se dice que él podría, que terminando esta temporada 2015, en 2016, estaría como piloto titular reemplazando al finlandés, quien recordemos fue el último campeón con Ferrari en la Fórmula 1. Y bueno, esos son rumores que se están especulando en estos momentos. Y bueno, como ustedes sabrán, aquí dice que, aquí dice, por ejemplo, esta, según lo que dice, esta publicación dice, sinceramente prefiero trabajar en el simulador y hacer algo útil para que se reserva. Hoy el papel del tercer piloto es estar en el circuito sin hacer en nada en particular. Y según lo que dice, según lo que añade, dice, sé que di lo mejor de mí y por eso no me arrepiento. Y ahora estoy en Ferrari, lo que supone una gran oportunidad para 2016. No pude pilotar este año, creo que lo que tengo es mejor que estar en Caterham o Marusia y siempre estar el último. Eso dijo el expilot, el excompañero de equipo en Toro Rosso de Daniel Viat, Bernier. Esos son todos los dichos que ha comentado Bernier después de que fuera fichado por Ferrari. Y bueno, le deseo suerte al equipo Ferrari para que el próximo año, este año, puedan volver a la punta después de mucho tiempo. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Que estén todos bien. Chao.